... Muy buenos días, mi nombre es Teresa de Jesús Ventura Tapia, vengo de la secundaria técnica número 23, doctor Mariano Vázquez Rodríguez. Y el día de hoy les voy a presentar un proyecto enfocado a la lectura de comprensión. Bueno, este proyecto se llama Disfrutando la lectura. Como su nombre lo dice y como ya lo mencioné, precisamente está enfocado a dicha lectura de comprensión. En este proyecto se pretende que los alumnos, así como nuevamente les repito, es un nombre lo dice, que los alumnos disfruten la lectura que estén llevando a cabo. Para esto se les da un link en el cual hay infinidad de lecturas. Bueno, posterior a la lectura, ellos realizan un glosario de las palabras que no hayan entendido de la lectura para posteriormente buscar su significado. Con este glosario, cuando lo terminan, lo van a utilizar para llevar a cabo un crucigrama. Elaboran ellos un crucigrama. Bueno, este proyecto tiene un material que se llama Guía del alumno. La Guía del alumno va llevando a todos los alumnos, incluso al maestro que esté al frente del grupo, a que realicen cada una de sus actividades. Esta Guía del alumno tiene el tiempo que se llevaría en cada actividad. Bueno, después de que ya realizó el alumno su glosario, realizan también un cómic. Posterior al cómic, elaboran un resumen, un resumen en Word. Bueno, cuando ellos terminan todas sus actividades, que de hecho la misma Guía del alumno les va indicando cómo van a ir guardando cada una de estas actividades, con qué nombre, si lo guardan en la USB, si lo llegan a guardar en las computadoras del aula digital, porque incluso se pretende que utilicen el aula digital para llevar a cabo dicho proyecto. Bueno, al final de la elaboración de todas las actividades, ellos elaboran un portafolio de evidencias. ¿En dónde se elabora o con qué material se elabora ese portafolio de evidencias? Con el PowerPoint. En el PowerPoint realizan su índice, pero su índice nada más va a llevar las imágenes, y dichas imágenes, se les agrega un link a cada una, que los lleva a cada una de sus actividades ya guardadas, ya sea en la computadora, incluso las pueden guardar en la nube. Bueno, al final de lo que es el portafolio de evidencias, también en la misma Guía del alumno les envía un link en el cual los lleva a una página, en sí es un blog, es un blog en donde ellos anotarían sus experiencias, qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó, o qué le cambiarían a dicho proyecto. Bueno, ¿cuáles son los materiales o en sí el software que ellos utilizan? El Office, el Play Comic, que sería en donde harían el cómic. En la misma Guía, cuando el alumno o el maestro que esté al frente, si no sabe utilizar dicho software, también esta misma Guía cuenta ya con los links necesarios, que los llevaría precisamente a un manual, ya sea del Play Comic, del PowerPoint, elaboran ellos su crucigrama en el Hot Potatoes. Bueno, el Hot Potatoes sirve para realizar diferentes actividades, y entre ellos, como les mencioné, el crucigrama. Y este crucigrama en sí se guarda como una página web, y es en donde posteriormente lo utilizarían para ver si realmente aprendieron las nuevas palabras o el significado de esas palabras. Así ellos amplían su vocabulario. Bueno, tenemos con nosotros a la profesora Margarita, Blanca Margarita, de Español, la cual me está apoyando para realizar dicho proyecto. Y el alumno, Carlos, que incluso él llevó este proyecto, lo realizó, durante dos años, los cuales también nos van a contar las experiencias, cada uno de ellos, las experiencias que han tenido, si les gustó, si no les gustó, o como hace rato también lo mencioné. ¿Qué le gustaría que se le modificara a este proyecto? Porque incluso en la elaboración, o conforme se ha estado trabajando este proyecto, pues se le han ido haciendo modificaciones. Bueno, pues le vamos a dar la palabra a nuestro alumno, Carlos, para que nos dé sus experiencias, o nos cuente sus experiencias sobre dicho proyecto. Bueno, hola, yo me llamo Carlos, y bueno, yo vengo a platicarles, como ya había dicho la maestra, sobre mis experiencias haciendo este proyecto, y bueno, pues a mí me pareció algo un tanto peculiar, y cuanto menos curioso, porque aprendí a usar algunas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, hacer cómics, yo no tenía idea de cómo se hacía un cómic, y bueno, aprendí con la maestra. También amplié mi vocabulario, y bueno, encontré nuevas herramientas para crear cosas, y hacer, y aprender, y no quedarme con lo que yo sé, sino extender lo que yo sé dentro de las tics. Y bueno, fue divertido, porque hay actividades, por ejemplo, le podíamos cambiar el final a varios, a nuestro cuento que leímos, y fue divertido, me divertí bastante, aprendí a trabajar en equipo con mis compañeros, y apoyé a mis profesores, con los que estaban en el aula, y no sé, se me hizo divertido. Bueno, a ver, le vamos a dar la palabra a la maestra Blanca Margarita, que es la que ha estado al frente, y como hace rato lo mencioné, apoyándome en dicho proyecto. Buenos días a todos. Realmente cuando yo me enteré de que la profesora estaba trabajando un proyecto de lectura, dije, tengo que verlo. Y efectivamente lo trabajamos un primer año, fue un aprendizaje que yo me sentaba con los alumnos, y les decía, a ver, dijo la maestra que le hicieramos así, y yo misma tenía que teclear y investigar ese mundo que había creado la profesora, que permitía desarrollar habilidades en los chicos, sus habilidades lectoras, sus competencias digitales, la creatividad, el compañerismo. Realmente es un programa que recomiendo ampliamente, los tres años que lo hemos estado trabajando, digo, nos llevamos alrededor de un mes, dos meses en su desarrollo, veo que los chicos aprenden mucho, le pierden miedo a las máquinas, y de cierta forma le agarran gusto, al menos el cuento o la historia que leyeron para trabajarla en el programa, la aman, ¿no? Se la aprenden de memoria, le cambian lo que quieren, le añaden, le quitan, realmente es un programa muy valioso, pues ojalá lo podamos utilizar pronto todos. Ahí está. Bueno, pues para los que gusten, pongo en sus manos también este proyecto, si gustan trabajarlo, adelante, como ya lo mencioné en un principio, me encuentro en la secundaria técnica número 23, estoy a sus órdenes en el aula digital, y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.